Esta es una de ellas, atentos al nombre, liebre de mar. Pero habrá más. Meloso de ternera cocinado a baja temperatura, solomillo de cerdo con salsa de verdura y patatas panaderas, manitas a benojar, ragut de lidia, hamburguesa manchega, delicias de cachorro, carcamusa de gerindote, ovenao en salsa con champiñón, sobre cama de patatas panaderas y pimientos rojos. Esta es la apuesta de la tercera edición de la Feria de la Tapa e ingeríndote en la que además se suma una charanga para animar el bar. Y este año como novedad, y para dar un poquito de ambiente a la fiesta, vamos a poner el sábado una charanga, que siempre la música da mucho ambiente, y la haremos que vaya recorriendo todos los bares, empezaremos por el polígono y terminará por el asabo o por el así. Entonces estará más o menos un cuarto de hora en cada bar para que todos tengáis un poquito de fiesta. Y es que esta liebre de mar ha causado ya primeras sensaciones. Aquí la verdad que estoy viendo cosas muy curiosas, y hay una tapa que me llama mucho la atención del Bar del Frontón, que es, bueno, meloso de ternera no, perdón, liebre de mar, de Bar del Cazador. Un evento que se aplaude desde la Diputación Provincial, y en el que se promociona también los pueblos de interior. Yo creo que los pueblos interiores, los pueblos de Toledo y de Castilla-La Mancha, tenemos que promocionar lo nuestro, y promocionar unas tapas, es promocionar algo que se lleva muy dentro de cada pueblo y de cada comarca, como os decía antes. Éxito vais a tener, estoy seguro de ello. Ya saben, parada gastronómica el 14 y 15 de septiembre, en la localidad toledana de Gerindote. La jornada comenzará a las 12 del mediodía. Gracias.